Buen día. Es una pregunta de Cassette, pero te la tengo que hacer. ¿Cómo ha sido esta semana después del Clásico y sumándole la derrota con Olimpo? Imagino que quieren hacer rápidamente el Rolín Contos Nuevas y ya pensar en lo que se viene. Semana, obviamente, una semana dura, por perder, por cómo se dio con el Pío, por un montón de cuestiones, por ir a la futbolística, pero nosotros acá tranquilos, esperando el próximo partido. Espero este fin de semana no se juega, pero bueno, vamos a aprovechar esta semana para mejorar, para corregir el Rolín y volver rápido a ganar otra vez en el local. El análisis periodístico, no sé si vas a conseguir, pero con Racing se fue un gran banteo. Con Tigre se hicieron cuatro carros y por ahí el rendimiento no fue el mismo que con Racing, con Rosario Central, cinco cambios y nuevamente un rendimiento muy bajo. Y el otro día seis cambios para jugar con Olimpo y nuevamente bajó el rendimiento. O sea, el análisis es de mayor a menor. ¿Hablaron lo mismo dentro del retuario? Sí, algo que notamos, que el primer partido se jugó muy bien y después el rendimiento bajó un poco, pero eso también lo complica el rival. Con Racing no dieron mucho espacio y se le hizo más fácil jugar y hacerlo más. Bien, Martín, y me entiendes un poco en lo individual, ¿no? Sabiendo que fuiste un poco cuestionado a veces por tu rendimiento, ¿cómo te notás hoy en la actualidad? Vos uno tuvió una pretemporada y, sinceramente, mejoraste mucho desde lo futbolístico, a pesar de que, bueno, en estos partidos últimos que tuvo Nunes, creo que todo el equipo estuvo bajo en el rendimiento. ¿Cómo te notás? ¿Qué objetivos te ponés para este semestre? Sí, en el último año, la verdad que no tuve un buen rendimiento, no tuve mucha felicidad, jugué poco, pero en la ciudad de Boca me da confianza, estoy bien físicamente y me siento preparado para jugar. Y el objetivo es jugar, jugar la mayor cantidad de partidos posible. Martín, creo que yo te conozco hace tiempo, incluso cuando era la primera local, y me da la sensación que fue un clic, un crack, como vos le quieras llamar, el partido con Tigre, cuando, lamentablemente, Castaño, té líquido, porque te quebró, sinceramente, de muy mala leche, hablando en criollo, y en ese momento creo que la recuperación te costó, te costó volver al nivel que vos tenías. Lo hiciste con Racing, para mí fue hasta un gran nivel, te quiero aclarar que te critiqué continuamente, ¿no? Pero ese partido, no soy honesto, no ando con mentiras. Y ese partido con Racing, no solo el equipo jugó muy bien, jugaste muy bien vos, que era importante para vos, me parece. Incluso abriste el marcador. Después, como dice mi colega, con Tigre, Racing dio todas las ventajas para poder jugar, para ir presionando en arriba. Con Tigre no, porque Alfaro van todos hacia el arco de ellos, es muy difícil presionar de arriba. Central dejó un poco de espacio para poder presionar, y Newell no lo hizo. Y con Olimpo, me parece que ya con Olimpo, fue muy malo el partido de Newell. ¿Cómo sentís vos? ¿Qué crees que puede llegar a pasar? Probámoslo, ¿no? Yo considero, tuve una pelea siempre con Jorge Taylor. Él te ve bien por la derecha, yo te veo mejor por la izquierda. Y siempre tuve esa eterna discusión. ¿Vos por qué lado te ve mejor? Digamos, te vi grandes partidos por la izquierda. Sí, sin duda, en el momento de la elección, después me costó, me costó recuperar, me costó volver físicamente. Los dos goles en tobillo todavía a veces están, hoy, después de casi dos años. Y... Sí, por la izquierda me siento cómodo, mi perfil me queda para ir para adentro, pero generalmente jugué siempre por la derecha. O sea, los dos lados me podés sentir poco, eso también tiene que ver mucho el rival, la forma de juego, a veces te da más espacio y se hace todo más fácil, sea por la derecha o por la izquierda. Y un partido como con Tigre, cancha el Tigre, en el equipo del Faro, como juega, es un partido mucho más maduro, más físico y por ahí se complica a veces el culo. En algún momento el Tata Martín había dicho que era difícil motivar a futbolistas que a mitad de camino se quedan sin objetivos. Está claro que por la lucha por el torneo están muy lejos, quedan 11 partidos, le han sacado una gran ventaja a la cara arriba. Perguntarle cuál es el objetivo de ser trazado, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles está claro, me vas a decir eso, pero voy a comentarse en alguna cosa internacional, ganar el próximo plástico, ¿qué es lo que hablamos? No, sin duda, partido a partido, el mejorar, venimos de un tiempo, el equipo cuestionado en el juego, nivel bajo y ese es el objetivo, el mejorar, partido a partido, con cosas simples y ganando domingo tras domingo vamos a sumar puntos y pelear para entrar en una cosa. ¿Cómo crees que va a estar el hincha de New York? ¿Cómo crees que lo va a recibir en el próximo partido del Colosso frente a la terapia? Ah, sin duda va a estar perdido por el clásico, por la manera que jugamos todos, pero va a estar ahí en la cancha, al estando, y le jugaremos, igual que nosotros. Hablando sobre el hincha de New York, uno habrá notado, a pesar de que quedó bastante lejos ya el clásico rosarino, las manifestaciones que realizaron luego del partido. No sé qué opinión tenés vos al respecto, ¿no?, con las visitas de ellos a la casa de algunos dirigentes y demás cuestiones. No, la verdad, sé muy por arriba lo que pasó y no me intervice en qué había pasado en eso ni nada. Y, con respecto, bueno, también queda muy lejos el partido a futuro frente a Terperly. ¿Lo tenés visto a rival? Se sabe muy bien que lo complicó mucho a Riven, en el monumental, y ahora tiene que venir al Colosso frente a New York. Sí, he visto de los partidos estos que jugaron en el campeonato, que jugaron bien, que jugaron en la pelota, y ahora tenemos otra semana para ir a Reguete, para analizar lo que viene a fondo y encontrar los puntos verdes para poder ganarte y para que no ando a ganar. Hace un par de semanas me hice una pregunta a Rico Belli y yo te la traslado a vos. No es por dramatizar, es solamente un resultado deportivo, pero ¿son conscientes ustedes dentro del vistuario que el hincha de New York no va a tolerar una nueva derrota en el clásico? ¿Cuál es el que se juega en cuatro semanas a media? Somos conscientes de un partido importante, tanto para el hincha como para nosotros. Y nosotros somos los primeros que queremos ganarlo porque somos los que tenemos la posibilidad de cerrarlo en otra cancha. Así que nos prepararemos esa semana anterior al clásico para ganarlo mejor y para ganarlo y cortarlo una racha negativa. Tomando la palabra de Franco, yo creo que todos los hincha en el fútbol argentino, porque este fútbol argentino es muy complicado jugar, para los técnicos, para los jugadores, no es tan fácil jugar acá como jugar en Europa. En Europa es de otra forma. Yo creo que aquí el hincha a todas puestas quiere ganar como sea, jugando bien, jugando mal, pero quiere ganar. Y no se puede ganar siempre. Hace dos años atrás, Luz ya vio campeón, con el Tata Martino. Me parece que se olvidaron de todo ese tema. Y se olvidaron de todos los jugadores y del nivel que tenían esos jugadores. Bueno, después llegó Berti, después llegó Raggio, vino para dar un disparate, extraerlo a Gallegos, ya todo el mundo lo sabe, y ahora está Luka. Se le hace puesta arriba al técnico y a ustedes como jugadores, jugar un partido clásico con la presión que van a tener, y que para mí no tendrían que tenerla, porque para mí son rachas. Se puede jugar bien, se puede jugar mal, pero son rachas. Hay que acordarse de la racha positiva del Luz Coviesa, y bueno, y ahí empezar a remontar un poco el barrilete. Pero va a dar la sensación que al concentrar el barrilete va a tener que presionar mucho más arriba. Sí, y obviamente ganar, quieren ganar todos. La gente dice que ganar como sea, nosotros acá adentro tenemos que buscar la forma de ganar, encontrar un estilo, una idea, llevarla a cabo y ganar. Eso es lo que nos llevó a ser campeones. Obviamente, ¿se olvidan? No, no creo que se olvide. Pero ya pasó, tampoco podemos vivir de eso y decir, bueno, fuimos campeones, jugamos bien, hicimos todo lindo. No, ahora ya pasó, todo es cosa nueva y hay que seguir mostrando día a día, partido a otro partido, que se puede jugar bien, se puede tener ni idea y se pueden ganar los partidos. Gracias por ver el video. Gracias.